No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles. El conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. No es este un conflicto imaginario. No es una batalla ficticia aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente a los más poderosos adversarios y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Acompáñenos en este programa donde conoceremos desde los orígenes hasta la erradicación final del mal y el pecado en el universo. En este capítulo le daremos un vistazo panorámico al gran conflicto y el plan divino para resolverlo. Hola, bienvenidos a nuestro programa. Soy el doctor Armando Juárez, catedrático de la Escuela de Teología en la Universidad de Montemorelos y me acompaña aquí mi querido amigo y hermano, el doctor Carlos Mora. Juntos vamos a estudiar un tema muy, muy profundo e interesante. Pero antes de iniciarlo, vamos a pedirle al doctor que nos dirija en una oración, por favor. Inclinamos el rostro, amigos, amigas, en este momento. Señor, agradecemos y alabamos tu nombre por todas tus misericordias manifestadas diariamente en nuestras vidas. Y te invitamos para que allí donde cada uno de nosotros nos encontremos, seamos inspirados, motivados por tu palabra al escuchar las presentaciones y las ideas en este momento. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando sobre el gran conflicto y ya hemos avanzado en algunos aspectos relacionados con el carácter principal del gran conflicto que es Dios. Y nos hemos estado enfocando en cuanto a su grandeza, su persona. Y ahora vamos a hablar sobre la ley, su ley. Dios ha establecido una ley. ¿Qué relación tienen el carácter de Dios con la ley? La ley expresa quién es Dios, cómo es su carácter. Es como los papás en el hogar que tienen reglas y esas reglas le enseñan al hijo qué es lo que los padres esperan de él, qué principios, qué prácticas quieren que el niño desarrolle. Y lo mismo es con la ley de Dios. La ley refleja el carácter de Dios. Nos dice cómo es Dios. Y es fundamental entonces ver la ley desde esa perspectiva y no simplemente como un código de castigos. De restricciones, de prohibiciones, ¿verdad? Así es. Bueno, mira, vamos a ver en este cuadro, en la pantalla, vamos a ver una relación, ¿verdad? Cómo es Dios, su carácter. Hablamos de las características en la vez pasada. Y ahora vamos a ver si esa ley también muestra las mismas características. Por ejemplo, allí nos dice en Levíticos 11, 44, que Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. Y la ley, ¿verdad? La ley de Dios, San Pablo nos dice que es santa, justa y buena. Dios es verdad. Es una persona. La verdad no es algo intangible. Es una persona. Dios es verdad. Y su ley, dice Malaquías, es la verdad. Dios es santo. Exacto. Es puro y la ley de Dios también es pura, es santa. Es perfecta. Es perfecta. Así como nos dice Romano 7, 12. La ley, Dios es espíritu, ¿verdad? Es un ser espiritual, no es un ser material. Es una persona. Pero es espiritual. Es una dimensión que no entendemos nosotros, pero es una persona como, bueno, nosotros tenemos la semejanza con él. Y la ley de Dios también es espiritual. Nos dice Romano 7, 14. La ley de Dios es eterna. Dios es eterno. Dios es invariable, inmutable. Nos dice Santiago 1, 17. Y el Salmo 89, 34, dice que es inmutable. Y es lógico estas conexiones porque la ley describe el carácter de Dios. Entonces, que prácticamente estamos hablando de lo mismo. Entonces, no puede haber como diferencia entre Dios como persona y su ley. Porque describe lo que Dios es. Y si tú no estás de acuerdo con eso, entonces estás con la ley. Este principio está en contra de la persona porque él es el legislador. Y el legislador impuso esos principios con un propósito. Así es. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la ley es que nosotros le conozcamos y al seguir ese código, ese decálogo, nosotros estamos felices porque estamos desarrollándonos. Y no solo nosotros, todas las criaturas, sus ángeles a la imagen de él y estando en paz con él. Mira, vamos a ver otro cuadro rápidamente, ya que vimos la ley. Son 10 mandamientos, ¿verdad? Curiosamente, todos están, con excepción del sábado, la ley del sábado, que es el cuarto mandamiento, están en forma positiva. Todos los demás están en forma negativa. No tendrás dios ajenos, no te darás imagen, no hurtarás, no matarás, no codiciarás. Pero la ley de Dios también tiene un lado positivo. O sea, aquí dice, no tendrás dios ajenos y acá, dice, sería el lado positivo, adora a Dios solamente. Está ese mandamiento también, solo al Señor adorarás y servirás. Igual no tendrás imagen, pero acá, ¿cómo va a ser nuestra adoración? ¿A través de imágenes o en forma espiritual? Así es. Y cada mandamiento va revelando un detalle acerca del carácter de Dios y cómo él desea que nosotros nos comportemos. Pero siempre con esa idea que no es un código de restricciones, más bien es una guía para ser más completos, para estar en más estrecha y correcta comunión con Dios. Mira, vamos a ver ahora los diez mandamientos y vamos a analizarlos. Fíjate bien, los primeros cuatro mandamientos, ¿con quién tienen relación? En conexión con Dios, nuestra responsabilidad con Dios y los siguientes seis, nuestra responsabilidad o relación con el prójimo. Pero son eternos porque dice, los diez mandamientos son eternos porque Dios es eterno, ¿verdad? Pero yo encuentro tres mandamientos ahí, como que no tienen que ver con la eternidad. Por ejemplo, acuérdate del día del sábado. La Biblia dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y el hombre fue hecho no sé cuántos tiempos después. Entonces, honra a tu padre y a tu madre. Allá hay un padre, pero no hay madre. Y no cometerás adulterio. Dicen que los ángeles no se casan. Entonces, ¿cómo está eso? Bueno, de eso, el próximo segmento lo vamos a ver porque esto se está poniendo bueno. Adelante. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo al bien. El mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Estamos hablando acerca de Dios y la ley. Nos quedamos, doctor, que los diez mandamientos estaban divididos en dos secciones, ¿verdad? Uno que tiene que ver con la relación nuestra con Dios, los cuatro primeros mandamientos. Adorarás al Señor tu Dios, no darás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano y acuérdate del sábado, que es el día de adoración para el Señor. Los otros seis tienen que ver con? Nuestra relación con nuestro prójimo. Otro aspecto que hablamos que son un reflejo de la ley de Dios, perdón, un reflejo del carácter de Dios. Ahora, si Dios es eterno, por consecuencia, la ley tiene que ser eterna, porque es el carácter de Dios y ha existido desde la eternidad. Sin embargo, cuando yo veo los diez mandamientos, encuentro algunos como que no, no son eternos. La manera en que están expresados. Como están redactados. Por ejemplo, acuérdate del sábado. Yo veo que en la Biblia el sábado fue creado siendo el séptimo día de nuestra creación. Y el Señor Jesús dijo el sábado fue creado por causa del hombre. Entonces, como que eso, como que desde la eternidad, honra a tu padre y a tu madre en el cielo. Solamente tenemos un padre y de la madre, porque los ángeles no tenían. No cometerás adulterio. Jesús dice que los ángeles no se casan. Entonces, ¿cómo explicar esto? El punto básico es que la ley representa los principios del carácter de Dios. Y que esos principios están expresados allí. Pero lo que nosotros tenemos en los mandamientos que fueron entregados en el monte Sinaí, fue la redacción que se le dio a esos principios en ese momento, de acuerdo a las necesidades del pueblo de Israel y de nosotros también hoy en día. Fueron expresados, la mayoría de ellos, en forma negativa. No hagas esto, no hagas lo otro. Pero detrás de ellos hay principios que son eternos, que no cambian. Exactamente. O sea que la ley de Dios está redactada para nuestra condición caída. Dios viendo en su reconocimiento los problemas que tendríamos entonces para evitarlos. Dios lo redactó a nuestra condición caída. Así es. Y entonces, ¿basado en qué? En principios que han sido eternos. Por ejemplo, vamos a verlo aquí en nuestra pantalla. Dice que el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Nos habla de lealtad y solo a Dios, unicidad, ¿verdad? El segundo nos invita a nuestra forma de adoración y que está de ser espiritual y no asada en elementos físicos, en objetos, en imágenes. Yo creo que ahí está la idea. La idea es el principio y hay que pensar en esos principios antes de la caída del ser humano, allá en el cielo, que no necesariamente fue expresado así, pero esos principios no cambian. La reverencia, no tomarás el nombre de Dios en vano, allá el principio es el respeto, ¿verdad? Entonces, el sábado... El sábado es dedicar el tiempo, hay que dedicar un tiempo al Señor, hay que adorarlo solo a Él y hay que dejar un espacio. ¿Cómo se hizo en el cielo? ¿Habrá tenido otra ocasión? Hay un espacio en el tiempo que me imagino que existe de la eternidad, que es para adorar a Dios. Así es. Que también en la eternidad futura nos dice que de mes a mes y de sábado y sábado iremos a adorar a Dios. El sábado, o sea que el concepto del reposo, y el estar en comunión y relación con Dios, nos hablan precisamente de un principio que existe de la eternidad, que fue redactado aquí en base a que fuimos criados con un modelo siguiendo el patrón de la tierra de 24 horas. Y de allí viene una consecuencia muy interesante. Si nosotros algún día pretendemos ir al cielo y anhelamos ir al cielo, hay que empezar a practicar esos principios aquí, porque eso es lo que se va a practicar allá. Porque la ley de Dios es inmutable, no cambia. Es inmutable, así es. Ahora, hablando de los principios en relación con nuestros prójimos. Por ejemplo, el quinto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Y es curioso, solamente dos mandamientos están en forma positiva. El cuarto. El cuarto y el quinto. Los otros, no tendrás de Dios ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, y luego nos matarás, en fin, todo negativo. ¿Por qué se dice que es la ley de libertad si es negativo? Yo creo que por nuestra naturaleza caída, a veces solo entendemos de esa forma. No hagas esto, no hagas lo otro. Bueno, sí, sin embargo, creo que va más allá de eso. El hecho de que se nos diga, por ejemplo, no comas grasa, no comas sangre. ¿Qué quiere decir? Todo lo demás podemos comer, nos da libertad para comer todo lo demás. O sea que es una ley que da amplitud, da libertad. Restringe nada más lo que no va a comer, pero lo demás no adulterarás. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto, con el matrimonio? ¿Qué hay que hacer con el matrimonio? Mientras no hagas eso, puedes amarla, puedes salir con ella, puedes jugar, puedes hacer muchas cosas en tu matrimonio, ¿verdad? Que nos da la amplitud, la libertad. Interesante punto de vista, así es. Y yo quisiera recalcar también lo que está en la pantalla allí, en la base. Que al final lo que mueve todo esto es el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. No es, insisto en la idea, no es un código de restricciones. Es más bien una forma de expresar nuestra relación, en este caso, con Dios, que es tan importante. Y la única motivación tiene que ser el amor. Sí, por eso es que Jesús, cuando habló, le preguntaron cuáles son los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amor a Dios y a tu prójimo. Ahí están los dos, vamos a decirlo, están resumidos todos los mandamientos en el amor a Dios y al prójimo. Y el fundamento principal es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es la naturaleza y esencia de Dios, representan el carácter de Dios. Este detalle, Pastor, nos recuerda entonces que la ley no es legalismo. No es que hay que cumplir un código para llenar ciertos requisitos o ciertos méritos, sino que lo que mueve la obediencia es el amor. Y si no hay amor, entonces no es una verdadera obediencia. Es interesante que cuando uno lee Primera Corintios 13, donde habla del amor es esto, es lo otro, en fin. Si uno le quita la palabra amor, porque Dios es amor, y pone Dios, está describiendo la naturaleza de Dios. Es interesante. Muy bonito ejercicio que invitamos a nuestros amigos que lo hagan. Claro, lean Primera Corintios 13 y digan, bueno, en lugar de Dios, perdón, amor, póngale Dios, póngale Cristo. Cristo es sufrido, no bondadoso, en fin, y no deja de ser, o sea, que es inmutable. Qué interesante, ¿no? Que en la ley de Dios está concentrada la esencia de lo que es Dios y de nuestro deber hacia Él y hacia... Y ojalá que este día la compartamos con otros y sobre todo la vivamos en nuestra vida. La ley es una experiencia agradable. Ahora vamos a hablar, en el siguiente segmento, de los esfuerzos satánicos que ha empleado para echar abajo y destruir ese concepto de la ley de Dios. Así es que, amigos, vamos a seguirle en el próximo segmento. Satanás fue quien inició la rebelión contra la ley de Dios en el cielo. A causa de esta rebelión, el pecado surgió a la vida. Satanás insistentemente sostuvo que Dios no actuó en forma justa con él. Criticó el plan de gobierno de Dios. Sostuvo que la ley divina era arbitraria y perjudicial para los intereses del universo celestial y que necesitaba un cambio. Ya hablamos de que la ley de Dios está basada en principios y que son dos partes que tiene la ley con relación a Dios y al prójimo. Y quedamos con esa linda sensación en la parte final del segmento anterior de que la ley es algo agradable, de caminar con Dios, de obedecer, de conocerle. Bueno, porque tiene su fundamento en el amor. Así es. Y todo lo que está fuera del amor, la verdad, ese egoísmo, codicia, es todo lo peor. Precisamente hablando de eso, en el gran conflicto, Satanás, como odia a Dios, obviamente odia también a la ley porque representa el carácter de Dios. Y mientras más manche, destruya, elimina o cualquier cosa que pueda hacer en contra de la ley de Dios, lo va a hacer. Con tan solo cambiar un poquito. Bueno, precisamente eso es lo que quisiera. Vamos a ver, mira, aquí en la pantalla. Vamos a ver dos listas, los diez mandamientos, pero una de acuerdo como está en la Biblia y los otros diez mandamientos de acuerdo como la Iglesia Popular los tiene en su catecismo. Mira, dice, no tendrás Dios ajeno delante de mí, amarás a Dios sobre todas las cosas, no hay problema. Segundo mandamiento en la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Acá, el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios salvano, que es el tercero. Tercer mandamiento de la ley, dice, no tomarás. Así que allí hay una variación. Y luego el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, y ahí dice, santificarás las fiestas, que tienen una relación. Una relación, pero ya hay. Pero ya habla, ahí pueden ser todas las fiestas de San Pedro, San Pablo, de la Navidad y todo lo demás, mientras que aquí está hablando exclusivamente del sábado. O sea que lo hace de una forma muy sutil, pero está cambiándolo ya. Vayamos entonces, como se quitó un mandamiento, el segundo mandamiento se eliminó porque habla de no adorar a esa imagen. Entonces hay un problema. Todos los demás siguen igual. Sin embargo, en la ley, en la Biblia dicen, no codiciarás. Mientras que en los mandamientos del catecismo dicen, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Noveno y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. O sea que para completar los diez mandamientos tuvieron que dividir el décimo mandamiento en dos partes. Entonces, ahí podemos ver cambios. Eso es un ataque muy serio porque. Muy sutil. Y muy sutil. No se nota. Y el problema es que, como vimos, estamos hablando del carácter de Dios. Usted no puede venir y arrogarse la autoridad de cambiar lo que representa Dios, lo que es la base de su gobierno y hacer este cambio. Eso es lo que dice Daniel 7.25, que cambiará los tiempos y la ley. Y la ley. Exactamente. Y además Apocalipsis dice que si le quitamos a la palabra de Dios algo o si le añadimos, hay maldición para ello. Así es. Ese es un tema muy serio, pero es un engaño que puede y está y ha logrado muchas veces confundir la mente de las personas. Sí. Y todo está, mis amigos, de que simplemente tomemos la Biblia. Y precisamente para eso Dios nos dejó la Biblia, para que la leamos y entonces comparemos lo que otros enseñan. Y si no estás de acuerdo a esto, es como dice el profeta Isaias, no les ha amanecido. Sí, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que no solamente en este aspecto el diablo ha hecho sus esfuerzos. Vamos a ver que hay otros esfuerzos, como ya lo mencionaste, especialmente en las profecías de Daniel, Daniel 7, ¿verdad? Que se ha intentado cambiar los tiempos y la ley. Pero vamos a ver, por ejemplo, en una forma a lo largo de la historia, podemos ver que durante todo el Antiguo Testamento, la observancia del séptimo día, el sábado, los judíos hasta la fecha guardan el sábado. Y no solo el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento presenta como Jesús, sus seguidores, su propia madre, respetaron el sábado. En hechos de los apóstoles, inclusive después de la muerte de Cristo en la cruz, ellos se reunían, adoraban y respetaban el sábado. Sí, por eso dice ahí en Lucas 4, 6, vino el sábado conforme a su costumbre, ¿verdad? A adorar a Dios. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué la observancia del sábado dejó de existir? Si los apóstoles lo guardaran, si Jesús lo guardaba y la iglesia cristiana por un periodo de tiempo también lo guardó, hubo un cambio ahí. Ese cambio fue ahí en el siglo IV con Constantino, ¿verdad? Con una ley que establecía que el día primero del día del sol, ¿verdad? Dominicus Day, el día del señor sol, el dominicus el señor sol, se debía de guardar y entonces el sábado se dedicó para uso de ayuno. Algo triste, mientras que el otro era de fiesta. Esa costumbre se tomó y se siguió y fue. Es interesante que finalmente la iglesia popular se robó ese cambio y dijo que ellos lo hacían porque ellos tienen la autoridad de hacer esos cambios. Y distrajo la atención de las personas hacia la verdadera oración en el día sábado. Bueno, el punto tan así es, tan enraizado quedó la adoración el domingo que aún los protestantes, los reformadores protestantes siguieron adorando el domingo. Y fue hasta el siglo XIX que surge un movimiento de retorno al sábado conforme a la profecía de temer a Dios y dan la honra porque la hora de su juicio es venido y adorar a aquel que vuelve la adoración del cuarto mandamiento al creador, ¿verdad? Entonces, la iglesia cristiana, la misma iglesia cristiana, quita el sábado, el cuarto mandamiento y pone el domingo en su lugar porque Cristo restó en domingo, pero Dios no cambia, tampoco su ley cambia porque su carácter no ha cambiado. ¿Qué otro argumento se utiliza para echar abajo la ley completa? Bueno, hay algunos que usan la idea de que ya que Cristo nos salvó y murió por nosotros, ya estamos libres de la ley. En otras palabras, como usted lo sugirió, la ley fue quebrada, ya no fue necesario guardarla más. Se ha malentendido el concepto del evangelio. Bueno, dicen que la ley fue clavada en la cruz, utilizando a Colosenses 2, 14 al 16, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Diciendo que se trataba de la ley, ¿verdad? Pero, en realidad, ese no es argumento porque, pues, Dios es eterno, sigue siendo eterno. Entonces, qué interesante, cómo el diablo de una forma tan sutil y a pesar de que se lee la Biblia, como dicen, tiene una venda porque no ven lo que la Biblia está enseñando. Así es. Y eso ha confundido muchas mentes. Entonces, la gente dice, bueno, ya no estoy atado, ya puedo hacer lo que quiera, o una vez salvo, siempre salvo. Bueno, el otro argumento que dicen no, y manejan precisamente a Pablo diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, usan ese argumento. ¿Es válido ese argumento? No, porque mismo Pablo dice que, y Jesús dijo, yo no he venido a cambiar la ley, ni a cambiar la ley, ni los profetas. Y él también dice que la gracia no cambia la ley. Romanos 3.31, ¿qué dice? Romanos 3.31, dice, luego por la fe, ¿qué dice? A ver, 3.31, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino confirmamos la ley. Y me llama la atención que en griego utilizo una expresión meguenoito. Eso jamás suceda. Efectivamente no. No, no. ¿Verdad? Dice, en ninguna manera, dice, sino que la confirmamos. En otras palabras, desgraciadamente, aquellos que dicen, ya no guardamos la ley porque ahora estamos para la gracia, están diciendo una cosa absurda. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice, no, señores, la gracia lo que nos hace es confirmar la ley. Nos hacen más responsables de glorificar a Dios porque Él nos salvó, ¿verdad? Así es, porque la gracia, el pecado es la violación de la ley. Entonces, si quitamos la ley, ya no es más pecado. Por otro lado, lo que la gracia busca es que somos pecadores y ahora la gracia nos quiere poner en armonía con Dios y con su carácter. O sea, es una contradicción que tomar una postura de esa manera. Sí, el Señor Jesucristo dice, no he venido a abrogar, a quitar o a abolir la ley. No he venido sino a qué? A cumplirla. Y qué dice, el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. O sea que la ley de Dios es tierra. Jesús mismo lo confirmó allí con esas palabras. Mateo 5. Qué interesante, ¿verdad? Que tristemente el diablo se ha metido demasiado y para aquellos que no estudian y no le piden a Dios dirección e iluminación divina, son y han sido muy engañados. Ahí podemos ver precisamente el gran conflicto entre el bien y el mal. Y señores, esto se está poniendo bueno. Les esperamos la próxima porque aquí estaremos estudiando más de ese gran conflicto entre el bien y el mal. ¡Suscríbete al canal!